Continuamos con la marcha al 100% en Código España, de Código 100.9 No paramos de pegar cambios de estilo porque dentro de la música dance tú sabes que hay muchísimos estilos que valen, que sirven y que funcionan pues bien, ahí vamos con el nuevo de Dune el nuevo entre comillas, hace algunos meses que está dando vueltas por ahí pero sigue funcionando Who Wants to Live Forever, estos son los remixes There's no time for life There's no place forever What is this thing that builds a dream, yet slips away from the mind What is this thing that builds a dream, yet slips away from the mind Who Wants to Live Forever? Who Wants to Live Forever? Who Wants to Live Forever? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que ocurre es que no es un pedacito de la banda sonora original Sino es una adaptación para que puedas moverte Lo último de Inmoicano El tema se llama así La formación Arquimet con K Y con D de dedo en el fin Un guerrero va a te, veloce y trito con una freccia lanciata en el sol Me e Uncas, mi opinio Di lui di essere paziente E da a me una rapida morte Perché loro sono tutti la, meno uno E da a me una rapida de la banda sonora original L'ultimo dei Moicani ¡Suscríbete al canal! 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 Un guerrero va a te, veloce y trito con una freccia lanciata en el sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contacto con Arquimet ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas noches, señoras y señores. Let me hear you. Let me hear you. Get it on, get it on, get it on, get it on, get it on down. Let me hear you. 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 ¡Let's go! ¡Let's go! Saturación absoluta y emocional por parte de Ecstatic. El tema se llama Emotional Saturation y lo hemos escuchado una vez más en Código 100.9. ¡Check this out! Desde España y para México, It's Your Time te ofrece, por ejemplo, ahora un tema que clarísimamente es el que mejor y más funciona en las pistas, digamos, de la parte noreste del país. De España, quiero decir. En el noreste, en Cataluña concretamente, funciona muchísimo, pero muchísimo, el tema Extasia. Es una remezcla de DJ y Escudero. La formación Doctor Who. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!